El cuadro de Vincenzo Montella con Donnarumma bajo palos una línea de 4 para Abate, Paleta, Buenaventura y Kuka, arriba estarán Suso, Baca y Mian, bajo palos una línea de 4 con D'Ambrosio. 3.700.000 euros, un partido que en teoría... Ojo a la mala entrada. Llega Ansaldi, Ansaldi combina con Jaumario, Jaumario entre Locatelli y Kuka, se quiere hacer un espacio esférico para Pérez. A la derecha de Donnarumma lo va a sacar el Inter. A Italia luego son 7 Champions, muchos de estos títulos ganados por Berlusconi como presidente. Ahí está el centro al área, la saca, va, ojo que no la saca, viene el Inter, ahora sí. Ahí estaban llegando unidades milanistas. Esférico para Candreva que quiere tranquilizar, adormecer un poquito el juego electricizante. También pasó por el Sevilla, por la Liga Española. Ahí está jugando Candreva, se quiere dar la vuelta, lo encima de Siglio. Es que llega una liga como la italiana y prácticamente no se la han dejado ni 10 jornadas, 11. Contando la Europa League, que tampoco empezó bien, pero luego empezó a remontar el vuelo. Yo creo que pagó los malos resultados en la Europa League, perdió en casa. Parecía el Real Madrid de la quinta del buitre, que perdió una pésima imagen en Europa y acabó pagándolo. Creo que con otros resultados en la Europa League y con lo mismo en la Serie A, posiblemente De Boer podría seguir siendo el entrenador del Inter. Es Candreva, ahí va Candreva, le ofrece D'Ambrosio el carril, se equivoca Candreva metiendo un centro muy basado por encima del travesaño de Donnarumma. Ahí se frena Perisic, empieza a dilvanar la jugada el Inter. Jaumario se la dejan cortito para Brozovic. Abre a la banda para Candreva, levanta la cabeza, pone el centro, es Nian. No salió por la lateral, acabó saliendo por la de fondo. Es esto que parece algo irracional. Candreva sale con el balón, aquí lo único racional que hay es el fútbol. Es esférico para Jaumario, Jaumario escoradito, pone el centro al punto de penalti, no llega a Icardio, con el disparo. Finalmente... Donnarumma chute algo mordido por parte de Perisic. Estaba loco por la música y encontró la falta. Saca rápido el chileno, encuentra al portugués Jaumario en la conducción buscando arriba a Icardio. Bueno, dando vueltas de campo. De acuerdo, Mikhailovich y Berlusconi, posiblemente. Las dos trayectorias se dividieron a lo largo de la temporada con Brozky que sustituyó a Mikhailovich que nunca le gustó de verdad a Silvio Berlusconi. Ahí va Candreva, pone el... Un bonito combinativo. Ahora mismo está esperando la iniciativa que la lleve. Es Candreva por el carril del 10, la quería meter al hueco, era buena la intención para Icardio. Medel se le ofrece entre línea a Jaumario, recepcionan cortito a Jaumario, ahí está delante Bonaventura, caracolea delante de Nian, pico del área, tiene cuatro jugadores, casi una... Juan Nian delante de D'Ambrosio, se tropezó con el balón, la recupera el Inter, se va al piso Jaumario, hay falta, una falta en este caso. Milán es el equipo que alinea de media, ahora mismo el equipo más joven de la Serie A en estos niveles, como con Montella, es titular fijo, normalmente juega el que estamos viviendo porque ya domina sin demasiados problemas, también ayer ganó... El centro de D'Ambrosio ganándola, de momento en este partido ante el Milan, Donnarumma se lo orienta con izquierda, ¡uy! ¡qué mal Donnarumma! El pase es para Candreba, la aprovecha delante de Paleta, esto le da la opción a Inna, en la pifia de Donnarumma, el centro de Candreba, se pasa para Perisic, bueno, descuela para Jaumario, este la extiende de cabeza para Condopia, Condopia atrás, es Brozovic, buen reverso, puede armar el disparo, ahí va Brozovic, recorta Brozovic, se hace un nudo, pero la saca para Candreba dentro del área, sigue cocinando la jugada al Inter, ahí va al centro, Paleta, como se recreó Andrea en esta jugada, Lincione, ahí está jugando, en banda derecha Candreba, levanta la cabeza, apunta con el envío, no, finalmente en cortito para D'Ambrosio, Esvich, todo el Milan en su propio campo, entre líneas, se encuentra Candreba, ahora por dentro, arma el disparo, a la izquierda de Donnarumma, está avisando el Inter, y quien a Ior. Sí, un poco precipitado, de todas formas, estaba ahí con poco ángulo, Candreba tenía a dos compañeros, se la saca de encima a Gustavo Gómez, balón que corta en el centro del campo, Brozovic, ahora arranca con todo Candreba, ojo Candreba, apertura en banda, ahí tiene desplegado a D'Ambrosio, recorta a D'Ambrosio de Siglo, la mete dentro, la saca, 30 minutos llevamos, de las tres, pues se quedó impune de Siglo, llega con retraso, peligroso, golpea bastante fuerte la pierna, y esta no tan fuerte, no tan fuerte, la primera ya llevaba, digamos, la matrícula apuntada, y ya en la segunda con reincidencia, tenía un buen ángulo ahí, de frente lo veía la auxiliar, arranca Jaumario, ahora se va para adentro, zona de tres cuartos, le sale el locante, hay que dar el pase, el compañero está libre de irse así a Andanovic. Inter, siendo dueño y señor, quiere gobernar de momento este partido en San Siro, se están sublevando los interistas, están aguantando los del Milan, vigilando la zona, merodeándola, un tal a Abate, el que sirve ya de lateral, ojo Locatelli que le roba la cartera, ha estado lento, Jaumario la metía para Icardi, y siempre vigilado de cerca por paleta, la saca paleta, vuelve el Inter a la carga, ojo Candreba, el disparo, Icardi creo que estaban fuera de juego, creo que estaban fuera de juego Icardi, y así lo señala el colegiado, el disparo, su palmarés, partido importante. Condogbia, esférico para Candreba, arranca Candreba, siempre tiene a la banda, un con dos en este segundo de juego. Bueno, pues jugada ahí para Jaumario, ya retrasa su posición a Abate. Error grave. Candreba, Candreba tiene a la banda, Brozovic opta por el disparo, y nos vamos a ir al 46, que pronto se va a acabar la primera parte Andrea. Rapidísimo, demasiado rápido. Se va a acabar sin interista, es el presente que dice. Neri, creo que ha tenido algo que ver con esta situación, a ver cómo... Pues lo que tú decías en la clasificación, el consejo del árbitro de Suso sobre Condogbia. Yo tengo la sensación que entre Condogbia y Suso hay por lo menos 20 kilos de ocasiones parecidas ahora, con personalidad. Ahora Vaca que la regala al Inter y el O de San Siro, cambio radical la banda con el Peñar. No hay ningún sentido buscar la solución personal desde ahí, flojo, sin ángulo, una elección equivocada. Y ojo que ahora va al Inter, Jaumario. Ahí es Candreba, el disparo, Donnarumma. Tiro de área a área, y tira porque me toca, espectáculo máximo. En San Siro, primero fue el Milan, ahora respot del Inter, que acabó favoreciendo, aunque el rebote le tocó en última instancia, Perisic pide en... Bueno, banda para el Milan, al final es para el Inter, Candreba... ¡Oh, qué golazo! ¡Gol! Sé que sí, pero en la confusión el Inter aprovecha, el balón le llega a Candreba, que aprovecha de la saga mal posicionada del Milan, que trata de cerrarle, pero Candreba tiene un disparo fenomenal. Esta es también una victoria de Pioli, que ha decidido... Por dentro, carril del 10, se sale Perisic, domina de primeras con Jaumario. Banda derecha para Candreba, ahí levanta la cabeza, quería meter el centro, tiene damas el Inter. Esférico de Brozovic, a la banda, ojo yo a Miranda, Jaumario, ahí va Jaumario, recorta Jaumario, puede disparar el disparo que va rebotando, finalmente Donnarumma. Bueno, lo que ha hecho Jaumario, cómo se ha atrevido a entrar en el área. Ansaldi la ha dejado a pasar, Perisic, balón que le cae en zona de extremo, Jaumario. Vamos a ver la respuesta del Inter, el centro la deja Icardi, esférico para Perisic, la manda bombeada al segundo palo, la saca bien. El balón que circula por mediación de D'Ambrosio, apertura en banda, ahí está Candreba, se asocia otra vez con D'Ambrosio, el centro. Ojo Suso, se mete dentro del área Suso, Caracolea Suso, sigue Suso, está con confianza al español, finalmente desactiva y cortocircutea la acción. Jaumario, tenso en el área técnica, dando indicaciones a sus pupilos, Jaumario, se va al cielo, Jaumario. Le estaban persiguiendo por detrás, Kuka y Locatelli, lo derribaron finalmente al ganarse tarjetas. Están las revoluciones al máximo ahora en los 22 jugadores Ansaldi. Inclusiones, obviamente, Pioli. Ha tenido que sacrificar otro cambio y al final todavía no ha podido dar un cambio. Tiempo para Brozovic, levanta la cabeza hacia el horizonte y ve a Jaumario que se acerca parsimoniosamente ya al área, a la zona de peligro de Milán. Apertura para Bersic, Jaumario, se tira el desmarque, sigue Jaumario, ya tenía tres jugadores del Milán. La saca bate pero la regala con Doppia. Y el ojo de San Siro. Ahí va el balón de Candreba. ¡Ay, Perisic! ¡Ay, el remate tal cual le venía! ¡Mamma mía, qué ocasión! ¡Mamma mía! Pone Candreba, fíjate, casi parecía fútbol play a Andrea. Sí, sí. No deja ni que baje el balón. Ahí como si fuese un mix entre fútbol. Se la adelantó Naga Tomo. Se ha ubicado en el lateral izquierdo donde estaba Ansaldi. A Kuka. Se le fue el control, la recupera Joamario. Balón para el Inter, está González en la banda. Fernández, perdón, el chileno, creo, para entrar para el Milán. El balón que corre para Pérez. Apuestas para este partido. Sería interesante ver también el lugar de quién. Cuando Milán era más allá que la capital de la moda, también la capital de la grande época, por cierto. Tremendo. El Inter que lleva, por cierto, tres Copas de Europa. Ojo, el disparo mordido. La quiere salvarlo. Banda derecha para que la moda de Ambrosio. Ahí está Candreba que se va con Desiglio. Pero sigue caente la primera acción en la que se viene arriba Joamario. Joamario. Uy, uy, había fuera de juego. No. Es Joetich. No, no, no. Pues sí, 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 sí. No lo mentales. Es que esto es el Milán, es poco palmadés. Casi nada, Andrea. Es Férico que la mata, la baja al piso. Que buena aquí linda. Está Pérez y echa el centro. Donnarumma. ¿Quién sabe si acabara por asestarle el golpe ya mortal y definitivo al Inter en una contra? Cuca atrás para Kondogbia. Kondogbia. Buenísima para Candreba. Ojo que me haces Candreba. Abre a la banda el centro de Ambrosio. No le llega a Pérezich. Y está loca. La recompensa del gol de Ambrosio. Buena llegada ahora de Candreba. Pegado la cara le sigue de Desiglio. Atrás para su socio. Más próximo que es de Ambrosio. La de Ambrosio para Mario. El Atalanta en su día al Milan. Ya o Mario balón arriba la quería peinar Pérez. La Juventus por lo tanto seguiría en esa caza y captura. Es un Milan de Champions League clasificación directa. Es una gran noticia. O sea que... ...el área lo va a rematar con todo el Inter. Ahí está todo el Milan metido en su propia área. El esférico arriba se pasa a Gandanovich. Y el gol, 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 gol de Pérezich. ¡Gol! Del Inter de Milan. El gol de Pérezich. Subía a Gandanovich. A la desesperada Andrea. Marca Pérezich. Un gol que te puede cambiar la vida. De qué manera. Fíjate el centro. Cómo la prolonga Murillo. Y en el segundo palo no hay fuera de juego. La marca Pérezich. Arriba todo el Interista que haya habido y por haber. Marca el Inter. Empata sobre la bocina. Cuando parecía que no había fe. Que no había esperanza. Llegó el milagro. Marca el Inter. Empata Pérezich. Marca el Inter. 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 Marca el Inter.